A dormir No te voy a usar tropas Ahora que seguimos reclutando No, esto está puesto para que vaya ahorrando pastuca Pues te lo declaro, no hay problema Ni tuviese problemas de ignorarte a la guerra Mira como huye Pues si huye, te tomo la capital Evasión pacífica Oye, no me salía lo de reparar Vale, entienden Este no puede moverse todavía A los verdes no le hecha nada por ahora Esa es la fase Pin, pin Por ahora la campaña marcha bien Solo dos añitos he tomado como 7-8 proficias Nor Nonor Señor Señor No estamos aprovechando bien la infraestructura comercial de esta provincia Deberíamos mejorar los sistemas diarios y los puertos A madre que este parió Mica Que pichada A ver Guardamos A ver A ver Que posibilidades tengo Atacando de cuerpo a cuerpo Poquísimo Pero puedo tomar esta Y defender Tengo un mogollón de arqueros A ver A ver A ver A ver Como voy al perro A ver No puede subir, hombre otra mera y nivel para arriba y entramos directamente a la conquista ya casi tenemos medio japón este está desprotegidísimo ahora una vez tengamos esto ya es fácil simplemente defender esta o esta una de estas dos o a casa seguramente con un ejército fuerte y mientras con el resto conquistar todo esto y una vez ya aquí será mantener aquí una defensa en Jarima mismo Jarima y la provincia que sea esta no lo pone y mientras defiendo esto pues tomo todo este continentito tiquitín tiquitín aquí lo dejamos defendiendo para poder aquí atacar y ya tomamos este de aquí arriba no es difícil la verdad a ver a la cosa que hagan que este aguante aguantad a ver guardar y a ver que pasa si me ataca yo creo que tengo los de ganar tengo como 10 regimientos de arqueros jaja has visto el tío oye me ataca los edificios que perraco señor no estamos aprovechando bien la infraestructura comercial de esta provincia deberíamos mejorar los sistemas diarios y los puertos para aumentar el volumen comercial de la zona se reparan y ya está bueno está la provincia para ver cuando hay ients al pir al pir y me перек por mi punto más una para se divide Uy, que aumenta la venidera What? What, 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 what? Que mal rollo Mal rollo Dre, 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 Dre Diplomacia, Clan Mori Ha declarado la guerra Vale Clan Mori es este, muy bien Va a declarar al Clanguito Joder Todos los aliados de Shogun Clan Shonny Son Canis Oh, me va a atacar, hijo de perra No llegues, no llegues Pues le voy a tener que atacar yo Un Clan Shonny es un enemigo Debe bien la infraestructura comercial de esta provincia Deberíamos mejorar los sistemas viarios y los puertos Para aumentar el volumen comercial de la zona Nos han declarado la guerra a todos Pero a saco Este que clan es A ver, bien, bien Clan Hatano Elige bien tus palabras Mi espada ansía tu cabeza A ver, bien Te ofrezco una hija No quiero a mi hija Porque No quiero ni de coña Uff, ay, no Es que hago la taco O no la taco Hijo de perra Y con esta todavía no tengo muchas tropas Bueno Ya me lo pensaré por ahora Vamos a mejor estos Hostia, me asustó A ver, bien A ver, Souhinano, por ahora me la suda. Acepta la batalla, cobarde. Acepta la batalla, cobarde. A dormir. A ver, ahora... Tenía, lo suyo es de avanzar. Tengo que avanzar por aquí. Acepta los Yaris ahí... Gitanísimos. De todas formas no llego. Te mata aquel tío, venga. Tátame. Nooo. Nooo. Me mataré algo. Siete o ocho tío. Nooo. Siete, precisamente. Qué hijo de perra. A ver. Señor, no estamos aprovechando bien la infraestructura comercial de esta provincia. Otro año, otro. Otro año, otro. a ver al tío este lo pongo aquí de aquí no va a salir, eso está clarísimo de aquí no va a salir, si no se ataca 8000 arqueros y a mamarla y de mientras que llegue este si le ataco con los dos ejércitos, ya tomas por culo se va a poner gallito en notas pues... la ha liado ahora tengo un duro, ¡soy pobre! a ver, bien, bien, bien bien, 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 bien ahora estoy a tomar Soushi, ¿no? no que hijo de perra no, ahora lo cogemos por van... o... no, no, no bueno, se le va a atacar con nosotros pero por favor no hijo de p***** me está atacando todo Dios todo Dios bueno, pues aquí lo vamos a dejar por ahora